Señor Jesús, quiero derramar mi vida a tus pies y exaltar tu nombre, bendecir tu nombre. Eres un Dios de bendiciones, eres un Dios de milagros, un Dios que ha venido a cambiar mi vida, a bendecir mi vida. Magníficamente grande y hermoso eres tú y te doy gracias. Nunca olvidaré el día que entré por aquella puerta y tú tocaste mi corazón. Me convertiste en suelo de Dios, en tierra de tu posesión y ahora he aprendido y lo debo creer, que el enemigo ya no tiene autoridad sobre mi vida. Eres un Dios de milagros, eres un Dios de bendiciones, eres un Dios que sana al enfermo y eres un Dios maravilloso, es el que reposa mi vida y descanso en sus manos. Líbrame, oh Dios, por la intercesión de San Benito y el manto protector de la Virgen del Carmen, de todo lo que quiera hoy atacar a mi vida en mi salud física y espiritual, psíquica y afectiva. Sana mis pensamientos y recuerdos. Sana, oh Dios, los laberintos de mi alma, mente y corazón. Líbrame de tristezas, angustias, soledades, miedos, dudas. Líbrame, Jesús, y ayúdame a ser tuyo, a ser enteramente tuyo. Y en todo sentir el perfume de tu presencia. Sé que algunos son sanados en el momento y otros a través del tiempo. Pero solamente te pido, Señor Jesús, que me ayudes a llevar mi cruz, mientras que tú me estás sanando. Ayúdame, libérame, protegeme, sano. Oh, médico celestial, Jesucristo, que tiene autoridad sobre todo mal, tiene autoridad sobre toda enfermedad. Oh, Dios, obra en milagro. Tócame y donde esté mi enfermedad, esté tuyo. Bendición. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de bendiciones. Eres un Dios que ha venido a sanar mi enfermedad. Yo creo en ti. Yo espero en ti. Y sé que no voy a ser defraudado. De enfermedades pulcológicas, tumorales, cerebrovasculares, neurológicas, el Cristo en los ojos. De enfermedades respiratorias bronquiales en los pulmones. De enfermedades en mi presión, en mis arterias, en mi venas, en mi corazón. De enfermedades cardíacas. Tócame, Jesús. Libera mi vida. Toca mi piel. Toca mis huesos. De dolores, malestares, deformaciones. Tócame, Jesús. El tiempo me desgasta. El mundo me consume. Dame fuerza y aleja de mi vida lo que enferma mi vida. Salame, Jesús. Salame. Tócame. 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 Tócame mi sistema nervioso, mi paz. Bendice mi alimentación, mi manera de comer. Salame, Jesús. En mi sistema digestivo, hepático, renal. Señor, tú como río de agua viva, a través de aguas de bendición, purifícame de todo lo que quiera enfermar mi salud, virus, bacterias, toxinas. Salame, renuévame, purifícame, libérame y obra el milagro de tu bendición. Mi vida te pertenece. Dios primero. Y con Dios primero. Tú lo prometes. Tú vas a prosperar. Desde mi vida y salud, mi hogar y mi trabajo, todo lo que me distes, todo lo que me das. Te agradezco, Señor, Señor. También porque tu palabra me recuerda que has bendecido a mis madres. Te doy gracias por todo lo que a ellos les has dado. Ven, Jesús, mi Dios, mi Padre siempre. Gracias. 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 Gracias.